Permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y pueblo de Guerrero. La que se suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, en uso de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, número 231, someto a consideración de esta soberanía popular para su análisis y dictamen, discusión y aprobación, en su caso, la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de lo siguiente. La Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero tiene por objeto fortalecer y regular los servicios del registro civil en la entidad, garantizando con ello el pleno derecho a la identidad a través de la expedición de las constancias registrales del Estado civil de las personas. Las actas de defunción son documentos oficiales que registran el fallecimiento de una persona en el Estado de Guerrero, al igual que en todo México. Estas actas son fundamentales para la gestión administrativa y legal de los asuntos relacionados con el deceso de un individuo. El contenido de las actas de defunción sigue en un formato estándar establecido por la autoridad correspondiente. Estos documentos incluyen información vital sobre la persona fallecida, como su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, así como la fecha, hora y causa de su muerte. Además, suelen contener datos sobre el Estado civil del difunto, así como información sobre sus padres, cónyuge e hijos. Esto hace que sea crucial para una variedad de propósitos legales y administrativos. Estos documentos son utilizados por los familiares del difunto para llevar a cabo trámites relacionados con herencia, pensiones o seguros. Guerrero enfrenta desafíos significativos en el ámbito de la salud política y la mortalidad. La falta de infraestructura adecuada en áreas rurales y de extrema pobreza obstaculizan la disponibilidad y la calidad de estos documentos. Aunado a la burocracia administrativa, dificulta el acceso de los derechos legales a los familiares del difunto. Por lo anterior expuesto y motivado, someto a consideración de esta plenaria la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero. Artículo único, se reforman los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero. Para quedar como sigue, artículo 63, los registros de defunción serán autorizados por los oficiales del registro civil cuando el fallecimiento no rebase el término previsto por la presente ley. Artículo 64, los registros de defunción deberán ser autorizados de manera extemporánea por el coordinador técnico del sistema estatal del registro civil cuando el fallecimiento rebase dos años de haber ocurrido, los cuales se tramitarán en forma que dispone la presente ley en sus artículos respectivos. Artículo 65, los registros de defunción que rebasan el término de dos años de fallecimiento deberán realizarse conforme a los requisitos establecidos en el artículo 67. Artículos transitorios. Primero, remítase el presente decreto al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero para su conocimiento y que en un plazo de 30 días ordinarios realicen la armonización con los reglamentos de la presente ley. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Tercero, publiquese el presente decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en la página web del Congreso del Estado. Muchas gracias, muy amables.